¿Para qué he buscado si no sabía que piquear? A ver, somos la chili. Ya, mira, ayer no nos ha salido esta huevada. Vamos a probarlo hoy día. Terrible la pichuela que nos van a meter. Terrible. Pero antes de eso, vamos a meterle otro. Por favor, chilindrina. Bendíceme. Buenas tardes, Saray, hermano. Bienvenida. Puta madre. Que los pelos se meten en la cara. Yo pensé los pelos de mi tío. Terrible denuncia que le van a dar a este retrasado. ¿Ya? Hermanito. Ya, les voy a enseñar. Ayer cometí un error. El error ha sido nacer en Latinoamérica. Mira, ahora sí. Ahora sí le voy a... No, pero voy a ir con... Por favor, dime. Voy a ir con Alchemist. Por favor, dime que voy con Alchemist. Por favorcito, papá lindo. Por favorcito. Si voy con el Ode, me va a meter este pipilín. Toma, concha, sobre todo, va a reventar el foto. Ya, mira, ahora estamos jugando. Very nice. Porque ayer... Ayer nos han metido huevo. Hay que admitirlo. Ahí nos han reventado. Nos han agarrado y han hecho con nuestro potito lo que ellos querían. Pero ahora... Ahora va a ser diferente. Ahora va a ser diferente, hermano. Porque ya le he practicado ya. ¿Ves? ¡Qué rico! Le vamos a meter pingos. Ahora voy a dejar de ser el sobrino. Y voy a ser el tío ahora. Cuando metes segunda... Ellos... Los Krips no te pegan. Eso es lo bueno. Cuando metes segunda, los Krips no te pegan porque es un poder. Y cuando es poder, le llega el pinche a los Krips. Allá. ¡Fue la mierda! Pablo, Marroquín, Fortina y Olavavalli. ¡No! 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 ¡Vas a morir con chasumare! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Eso es mentira, hermano! Gentecita, no le hagan caso. No existe la reencarnación. Eso es mentira. Mentirita es esa huevada. Mi primo se ha denegado pensando que iba a nacer. Y hasta ahora no nace, con chasumare. Mentira es esa huevada. No existe la reencarnación, hermano. Eso es mentira. Mentira, gente. No lo hagan. Le estoy avisando, ¿eh? Le estoy avisando. Ahora pego un chasumare a sacar mierda. ¡Me echamos! ¡Me echamos! ¡Me llega el pincho! ¡Me llega el pincho! ¡Me llega el pincho! ¿Tanto pega este hombre de mierda? ¡Muy alto! ¡No! ¡Corre, porque te va a meter pipilín! Juan Manuel te manda su tipo toque. ¿Ona Glocklocking como curo mi alcoholismo? No, Juan Manuel. El alcoholismo ya no se... ¡Cuando unas chelitas! ¡Pede un stick con la pantera rosa! ¡Uy! ¡Vas a explotar, concha de tu madre! ¡Toma tu huevo! ¡Ah, esta huevada! ¡Puta madre! ¡No tiene seis! ¡No tiene seis! ¡No tiene seis! ¡No tiene seis! ¡Aquí, aquí, amigo! ¡No tiene seis! ¡Puta madre! ¡Déjame, déjame, déjame, carajo! ¡Déjame! ¡Hace rato estoy diciendo a estos concha de tu madre! ¡Si nadie viene, un... ¡Un miren su mapa, qué carajo! ¡Hace rato estoy hablando, re concha de tu madre! ¡Muere, mierda! ¡Hace rato estoy hablando por la hueva, eso! ¡No voy a mierda! ¡Cállate, carajo! ¡Que hasta no estoy hablando, concha de tu madre! ¡No te mueves! ¡Encima pierdes línea, mierda! ¡No te da vergüenza! ¡Ocho años jugando a Dota, mierda! ¡Ocho años y no puedes jugar bien! ¡Nivel 4, pey, mira! ¡Hata, ata aún! ¡Trae, mierda! ¡Sí, tu cachero, tu cachero, tu cachero! ¡Uy, qué mierda trae polvos! ¡Uy, no me jodas! ¡Aaah! ¡Uy, quién chucha trae polvos, weón! ¡No me jodas! ¡Ha traído polvos! ¡Puta, una ardilla 4! ¡Uy, concha, tu madre estás mirando el Street Novo, gran puta! ¿Cómo es posible que la ardilla juegue bien y mi huevada de Karris te esté el pincho nivel 4? ¡Ah! ¡Mira, va a sacar su huevada! ¡Ah, su madre, un pobrecito! ¡Nos están cachando, hagan algo! ¡Oh, chamba, por favor, amárralo, le metemos pipilín! ¡Mira, esto y esto! Si me estás escuchando, Hodwin, vete! ¡Vete, Hodwin, porque la cachada que estamos a dar no es normal, ¿ah? ¿Cómo mierda me ha visto si estaba invisible? ¡Ah, concha, tu madre! ¡Muere, mierda! ¡Mira, P! ¿Cómo mierda me ha visto si estaba invisible? ¿Dónde tiene Ward? ¿En el poto? ¡En el poto tiene Ward! ¡En el poto está con su Sentry, ese gran puta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muere, concha, tu madre! ¡Mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Pisa, corre! ¡Pisa, corre, Tom! ¡Concha, tu madre, ese bueno se... Tom Lane saca a tu rico rico. Oye, mi globloquín, su pan de gachar. Fino, 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 fino. ¡Muere, concha, tu madre! ¡Pim, muere, mierda! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¿Cómo me va a amarrar desde lejos, huevón? ¡Oye, me ha amarrado o estaba aquí, huevón! ¿Qué dices? ¿Cómo me ha... ¡Oye, estaba acá arriba, huevón! ¿Qué tan largo es su pipilín? Todavía fue esta huevada. Me confirman que el anuncio que le dice papá es el zarcedote. Puede ser. Ah, también hay un hueca, ¿no? Un hueca 4, pe puta que... Cuidado. Ya la falló. La falló. Eso, ¿tiene daga? Ya no fue, ya fue. Se puede dar la Voltage. Se puede dar la Voltage. ¿Quién es? Fino, conchas, madre. ¡Ahí es! No, peda, a nadie han matado. Farme aquí, farme aquí, farme aquí, farme aquí, conchas, madre. Dios te descalabra los cachetes. No, están todos, huevón, a la mierda. Sé que si entro ya no salgo con vida. Mira, arriba también nos están buscando, ¿tá qué pendejos son? ¡Ajusta, ajusta! No pelees, puta madre. Es que no podemos pelear. No, nada, podemos pelear. Fugar ya está armado, ya. ¡No desguardes, puta madre! ¡Oh, eh, qué vidioso! Ya tiene staff, ya. ¡Nada, tengo miedo, Dr. García! Si me está empantallando, van a venir acá, huevón. ¿Dónde está ese huevón que... Falta alguien, falta alguien. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el alche? ¿O el alche? Ahí está, ahí está, ahí está. Acá estaba, acá estaba. ¡Mire, el otro huevón ya se rindió, ya, puta madre! Pero el offlaner no quiere jugar, huevón, mira. Está parado ahí como pichula. ¡Oye, extraño a mis heralditos, gente, de verdad! Mis heralditos nunca se rendían, oh. ¡Uy, concha, tu madre! ¡No, dime, por favor, dime! ¡Me ha bachado! ¡Me ha bachado! ¡Oye, sí ganamos, pero el offlaner no quiere jugar, mira! Y tiene buenos ítems, ¿ah? ¿Qué vas a decir, hermanito? A ver, ¿por qué tengo la culpa yo, supuestamente? ¿Por qué tengo la culpa yo, a ver, este... Centaurito, dime, hermano? Porque me han venido a banquear. Cuando he estado arriba, he encontrado sus stacks. De hecho, vengan y nunca has venido. Por eso es mi culpa, hermanito. Acá lo podíamos... Acá lo podíamos cagar. Pero nunca has venido, peloquito. La cosa como son, hermano. Si quiere decir que alguien juega mal, tienes que mirarte tu primer... Concha de tu madre, ¿ya? ¡Huevonazo! ¡Arriba! ¡Arriba, concha de tu madre! ¿Quién es para venir acá? Porque acá está haciendo stacks. Nunca has venido. Podías caminar, huevón. Abajo me han ganqueado porque el medio le he tenido al borde. Ni pincho has hecho. ¿Y qué chuchablas? ¿Y lloras? ¿Y lloras hoy, huevón? Te pones a fedear minuto 21, huevón. No, 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 no. Llorón de mierda. Por eso el perrito está así con Chato Mare. ¿Qué perdí, pe? Con Chato Mare. Que voy a llorar seguro, huevón. Solo me he quedado en base. Me he quedado en base llorar, huevón. Me he quedado en base. Ya perdí, ya. Ya perdí. Ya perdí, ya Ya perdí, me voy a quedar en base Porque me duele la panocha Ay, me duele la panocha, voy a quedarme en base Soy un cruzadito Soy un guardiancito, concha Tomaren, me voy a poner emo Me voy a poner emo, minuto 21 Qué asco Tomaren, no hablo loco Te estás convertido en booty Oye, pero si, puedes jugar, huevón Eso me llega al pincho, on Puedes jugar y se queda parado Ah, guau, guau, guau Ay, sí, 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 hermanito Me vas a hacer el bot, hasta que tú como un flayner Que ni siquiera mira su mapa Que no se mueve, me vas a hacer ganar, concha de tu mare ¿Qué vas a hacer ganar, huevón? Plata, plata gano, con esta guau, plata gano, huevón Ta, sumare, buticito Buticito, toma mi poder Espera, espérate Disculpen Caes lo único que sabe decir hoy baboso Ahorita me amarraron A su madre Hasta Centric mi cara pone on Patita, 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 patita nicha Oye, gente, nunca se rinden, hermano Por más que saquen un hueca 4 Ya, esto sí está pendejo Por más que saquen un hueca 4 Por más que tu carry sea una caca Juega, huevón ¿Quién es el que da espacio al Dota? El off-layner, huevón El off-layner es Lo voy a mutiar, te vas El que da espacio al Dota, ¿quién es? El off-layner ¿No has visto, este, Viscos? ¿Quién era el...? ¿Por qué ganaban Viscos? Porque Whisper estaba fin Whisper le hacía toitito el movimiento al carry Y el medio también le ayudaba Pero claro, él no puede, ves Necesito mucho, huevón Ah, su madre me hace enojar a ese baboso Pobre chamancito El chamanito está jugando bien, huevón El chamanito está jugando bien, huevón Está madre, huevón Venga al pincho A él también han hecho esta, huevón Buen, buen, buen tío, huevón Mere, mierda Pin Que chucha Mere, mierda Mere, mierda Mere, mierda Dile, que se acabó Ya se acabaron Ya concha, su madre Oye, ¿por qué rendirse cuando empiece nota, huevón? A su madre No lo entiendo, guticito Mira, y ni siquiera estoy apostando Imagínate si ha apostado Hasta que rompía mi teclado Chao 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 Chao